Hola pues amigos de YouTube Ahora estoy aquí haciendo el unboxing de una antena STERN HDTV Para interiores Pues es algo sencillo Tengo una antena pero Se va mucho la señal y no es tan fácil acomodarla Decidí comprar esta que se mira que se puede mover más fácil Y trae su propia base ya Aquí te dice que las tormentas pueden interrumpir fácilmente la transmisión de señales De cable de voz satélite por periodos de tiempo prolongados Pues claro Esta señal desde que Hicieron el apagón analógico Se va más fácil que la otra señal La otra señal se iba apenas que hiciera una ráfaga de viento pero fuerte Y esta se va con cualquier carrito que pasa se va O con poquito que se muevan los satélites Receptores de las señales de las televisiones De las televisoras Y esta se va con la misma ¡Gracias! esta no trae manual porque lo trae escrito acá en la caja ahí viene esta bolsita ok, el producto es así a ver si esta antena sirve mejor así esta de largo el cable ok, ya quedo colocada la antena ya quedo colocada quedo colocada atrás ya nomás sería cuestión de rebuscar canales rebuscar los canales para que encuentre todos los canales pero como ya la otra antena ya los había buscado pero ahorita la voy a volver a escanear porque este este la voy a volver a escanear para que detecte los canales que no ha detectado la otra antena en la otra posición tiene placas 5 y 6 holograma 1 y 2 y no lo podrán hacer desde las 5 de la mañana y hasta la no lo podrán hacer y luego se va al igual que los parece ser que con esta no se pixelea bueno no, este canal si miren pero por lo menos lo agarró no lo agarraba no lo agarraba se trata de daniel n que fue ubicado en la zona de avenida washington y chapultepec